Cuando te vi Te dije lo que tu querías oír y te enfocaste en mi Y sabes bien que este sábado te voy a partir Ir, ir, ir Que tu novio no se entera que no sales de aquí Dame la señal y yo paso por ti Pégate que yo te quiero sentir cerca de mi Y es que tu no sales de mi cuarto Así te toca, dile que lo parto Un ratito más mientras bailamos el reparto Mamacita que bien te ves en el acto Quieres repetir pero no guardes mi contacto Pero tienes que saber que tu rip y tu tiktok me hacen enloquecer Mueve la cintura mientras grabo con mi cel Si estamos conversando y llega apaga tu cel Y otra vez yo no se como fue Quería repetir la canción otra vez Quería repetir en su cama otra vez Este sábado te voy a partir Ir, ir, ir Que tu novio no se entere que no sales de aquí Que no sales de aquí Dame la señal y yo paso por ti Que yo paso por ti Pégate que yo te quiero sentir cerca de mi Bien cerquita de mi Quiero que nadie se entere Que yo te voy a partir Que tu novio no se entere que no sales de aquí Que tu novio no se entere que no sales de aquí Que tu novio no se entere que no sales de aquí No saludo no se entere que no sales de aquí Gracias.